Amigos, hoy hablaremos sobre el teléfono Tesla Pi. El Tesla modelo Pi es uno de los teléfonos con tecnología avanzada y es uno de los teléfonos que revolucionará en el mercado logrando competir con otras marcas, se tiene previsto que salga en el año 2024. Este teléfono que lanzará Elon Musk tiene características genuinas, será otro logro de la compañía de Elon Musk haciendo historia. Elon Musk como CEO de empresas tecnológicas es apasionado en crear nuevas ideas revolucionando el mercado tecnológico. Uno de los grandes proyectos es el SpaceX, logrando a pesar de sus fracasos que las naves espaciales puedan regresar hasta la creación de autos eléctricos. Sus productos siempre tienen tecnología de alta gama y sostenibilidad. El teléfono Pi ingresará al mercado y no solo tendrá funciones normales como los teléfonos actuales será de alta gama. Pero, ¿cuál será el precio? ¿Qué cosas nuevas tendrán como la pantalla, el procesador y la cámara? Entérate un poco más en este video de lo que sucederá con el nuevo teléfono. Elon Musk desde hace años ha estado buscando cada vez unas alternativas en la comunicación y trabaja duro para que este móvil cumpla las expectativas que toda persona quiere. Tesla ha anunciado que lanzará el teléfono y será un nuevo giro de negocio para Elon Musk. El teléfono será novedoso y el precio podría ser entre los $900 a $1,200 dólares. El precio es considerable con la alta tecnología que tendrá y podrá competir con Apple y otras compañías. El teléfono Tesla modelo Pi presenta características futuristas que podría ser más novedoso que el iPhone. El teléfono revolucionará la industria de telefonía móvil. Eso no es todo. El modelo tendrá las siguientes características. El dispositivo móvil tendrá una pantalla de 6.5 pulgadas con resolución 8K, una memoria de hasta 2TB de almacenamiento, algo que otras compañías no han desarrollado para sus teléfonos, y un procesador Snapdragon. La batería es algo novedoso. Podrá cargarse a través de la luz solar por los paneles que tendrá incorporado, y el iPhone de Apple por el momento no cuenta con esta novedad. Tendrá cuatro cámaras incorporadas que permitirán grabar en 8K. La cámara principal tendrá 48 megapíxeles para obtener fotos y videos de primera calidad. El Tesla Pi tendrá algo especial y es el recubrimiento. Cambiará el color. Ningún otro teléfono tiene esta tecnología. Es algo muy novedoso. La conectividad podrá ser entre los 200 MB por segundo. Con el teléfono se podrá conducir el automóvil Tesla. Será manejado con inteligencia artificial dejando que el GPS dirija el automóvil. ¿Por qué es importante? Según expertos se podrá realizar llamadas interplanetarias. Podría llevarse a Marte y estar comunicado con el planeta Tierra. Además podrá minar criptomonedas. El primer teléfono de Elon Musk estará diseñado para manejarse en Marte. Además la interfaz será muy genuina y con un procesador potente y único. Tendrá una red neuronal a través de un chip en donde podrá una persona comunicarse directamente con el teléfono. Siendo algo nuevo y de la era. Más avanzado hasta la fecha. En las próximas fechas sabremos más de este teléfono. Recuerda suscribirte. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.